Realizan las actividades en varias comunidades del municipio de Moca en demanda de la construcción de carreteras y de un puente. Luis Manuel Váez desde Moca nos tiene detalles. Es cierto, varias comunidades pertenecientes al municipio de Moca de la provincia de España se encuentran en huelga por espacios de 48 horas en demanda de que el gobierno proceda a la reconstrucción de sus calles así como de agua potable. La demanda principal viene siendo lo que tiene que ver el puente que comunica el aeropuerto Cibao, la carretera principal que en el gobierno de Hipólito Mejía la construyeron y ya apenas dos meses ya la carretera, usted ve en las condiciones que está. Nos lo estamos pidiendo también una escuelita en la comunidad de La Colina donde en el gobierno de La Colina también nos decían que consiguieron lo que tiene que ver un terreno. Nos regalan el terreno y aún así tampoco nos quieren resolver lo que tiene que ver el problema que sucede en esta comunidad. Estamos exigiendo de las autoridades gubernamentales que vengan en auxilio de este distrito municipal. Hay un puente que está al borde del colapso, hay una carretera totalmente intransitable y las nuevas autoridades en vez de venir a dialogar, a buscar un consenso con la comunidad de Montelajagua, lo que han decidido es mandar las autoridades policiales a reprimir. Toda esta zona está siendo ampliamente vigilada por efectivos de la Policía Nacional en prevención de incidentes, mientras que los dirigentes populares advierten que tomarán otras acciones de protesta dentro de las próximas horas. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.